Hoy es lunes 5 de abril del año 2021 ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué estás dispuesto a cambiar? De pronto lo que me estoy bloqueando en algún aspecto de mi vida Ya sea mi temperamento ¿Mal temperamento? Sí ¿Lo cambiamos? Sí señor, yo tengo de pronto un problema con la ira Yo estallo muy rápido, soy muy iracundo Y eso me gustaría cambiarlo Explosivo Enojón Sí Listo, vamos a cambiar eso Punto siguiente ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más voy a cambiar hoy? ¿Qué otro aspecto de mi vida siento? Yo creo que ese es el principal, la verdad ¿Hay miedos? No, no señor, yo realmente peor eso ¿Hay tristezas? Muchos miedos En este momento tampoco No señor ¿Culpas? Culpas De pronto no culpas, pero sí más bien de pronto una preocupación ¿Preocupación? Porque Sí señor ¿Por qué? Porque siento que mi hija va creciendo y no he sido como un buen papá, no he estado pendiente de ella ¿Tengo una hija? ¿Cómo se llama? Salomé ¿Cuántos años tiene? Ocho Está en una edad Donde es el momento de que se vuelva a acercar a ella Antes de que la pierda Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? De pronto no cambié Pero si algo que me gustaría sería De pronto ser un buen mentor para mis hermanas Poderlas orientar Ya sea en el aspecto laboral O a la más chiquitica en el académico Listo María Alejandra y Sara Sí señor Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, yo creo que básicamente es eso ¿Quién ha muerto que te haya querido? Todavía no he experimentado eso Aún no Pero digamos Algo que en este momento me está pasando Es que mi abuelo Sí ha cambiado mucho Porque yo siento que Pues él tiene como un problema Mental Una especie de demencia Y eso a mí me ha dado duro Sí Eso sí me ha dado duro Sobre todo porque pues Empezó a tratar mal a mi abuelita Cosas que yo nunca había visto Sí, pues es que él tiene cáncer también Él ya está en ese cerebro Exacto, sí señor Entonces Ese es como el único deterioro Así que he visto Que en este momento me ha dado duro Que siento que Que ya no es lo mismo De ir a hablar con mi abuelo Abrazarlo porque no me escucha No me entiende bien No Entonces eso me ha dado duro De pronto ellos hicieron una tristeza Que me gustaría aliviar ¿Y los bisabuelos? No los conocí Así que me acuerdo No, tampoco Claro, el tío Pero tampoco lo conocí ¿No conociste al tío Rodrigo? No No, no señor Voy a poner aquí Y mataron a mi tío Rodrigo Era oficial de la policía Sí señor Otra cosa también Que de pronto me gustaría aliviar Pues Yo siento que a raíz de lo de mi abuelo Yo soy Yo soy comprometido Yo vivo con mi mujer hace tres años Nosotros nos vamos a casar Y desde que me empezó a pasarle De mi abuelo He empezado a tener muchos problemas con ella Es algo que de pronto también No sé si también tenga que ver mucho la ira Porque pues peleamos básicamente Uy, imagínese Nos disgustamos por todo Cada quien como que está en su punto de vista Entonces no sé Eso como que Desde hace un año Me empezó a pasar mucho Y hace unos tres meses Que ya está como insoportable Pues el tema ¿Cómo llamas ella? María Alejandra Listo Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa Voy a hacer un corte en el vídeo Listo Yo debo al señor Entonces voy a suspender Para que mires diez minutos En qué consiste esto Yo le mandé ayer al whatsapp de tu mamá Una serie de archivos Lee la sección de preguntas y respuestas Y puedes mirar el videíto De lo que es la hipnosis Y lo que alcance a mirar En quince minutos te llamo Aquí hay este mismo número Pero mira lo que le mandé a tu mamá Ya era el whatsapp O sea, ¿se cortaría la llamada? No, no, no No, no Podemos seguir No No podemos seguir Porque si no tienes idea Tienes preconceptos equivocados Y entonces se puede perder tiempo sin necesidad Ganamos tiempo si lees la información Ok, perfecto Cortemos y ahorita volvemos Yo corto Miras esa información quince minutos Y vuelve te llamo Listo Bueno Sí, sí, perfecto Ya Ahora sí ya Voy a ajustar la imagen mía aquí Bueno, entonces Continuamos Hoy el 5 de abril del 2021 Con David Tacha Sí, señor Y alcanzaste ya a mirar la información Sí, señor Bueno Entonces cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Listo Mientras yo cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida Cualquiera Niño o grande María Alejandra O Salomé Lo que llegue a tu mente Y al llegar a cinco Quiero que me digas eso que elegiste para pensar Imaginar o recordar Uno Vivéncialo Vivéncialo Siéntelo Siéntelo Dos Si era de día o de noche Tres Tres Lo que estaba sucediendo Cuatro Cinco 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 Si era de día o de noche Es de día Es de día Es de día Y que está sucediendo Estoy en la universidad Es el día que conocí a Alejandra Estoy en la universidad Estoy conociendo a Alejandra ¿Estás contento? Si Entonces disfruta ese momento Gózalo Y ahora Mientras disfrutas ese momento allí con Alejandra Ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco En el gimnasio estamos Estamos en el gimnasio Haciendo ejercicio Haciendo ejercicio Estamos haciendo ejercicio Me siento bien porque me siento fuerte Me siento bien Me siento fuerte Me siento fuerte Pues ahora que te sientes bien Que te sientes fuerte Ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente Uno Profundo Dos Dos Más profundo A otros niveles de tu ser Tres Cuatro Cinco Jugando fútbol Estoy jugando fútbol Estoy pequeño Pequeño Me gusta Me gusta estar ahí jugando Pues disfrútalo Pues disfrútalo Porque el partido de fútbol Te va a dar muchas enseñanzas de vida Te va a enseñar a vivir cuando seas grande Y estés en sociedad Para jugar al fútbol Para jugar al fútbol Hay que conocer Los reglamentos del fútbol Mínimo Hay que saber en qué consiste el juego Definir goles Jugar para disfrutar Pues en la vida Pues en la vida Te vas a encontrar En un equipo social En el que hay unas normas que cumplir Como en el fútbol Una autoridad que hay que respetar Como el árbitro en el fútbol Te vas a encontrar Con compañeros Con los que hay que compartir el trabajo Socializar Dividir responsabilidades Trabajar Para conseguir algo en equipo En grupo Definir estrategias Y meter goles O sea, producir Crear El fútbol Te enseña Que uno no debe ser violento En la cancha No se permite la ira Ni la venganza Ni el rencor Eso está fuera de la cancha deportiva Fuera del fútbol Pues así debería ser también en la sociedad ¿Qué más te enseña el fútbol? Que uno necesita ciertos momentos de descanso El fútbol nos enseña eso 45 minutos de juego Un descanso para analizar Cómo fue la participación Definir si hay que hacer cambios Y regresar a la cancha Y regresar a la cancha Dispuesto A lograr los objetivos En la vida también hay que tomar vacaciones Para recapitular Para corregir lo que está mal ¿Qué más nos enseña el fútbol? Que en las graderías Hay gente mirando el partido Unos a favor del contrario Y otros a favor de nuestro equipo Como es lógico Algunas personas van a rechiflar Van a criticar Van a decir que no sabemos jugar Pero es para desanimarnos Para que el equipo contrario nos gane Pues eso nos enseña el fútbol Debemos jugar Sin poner cuidado al que dirán Porque si uno se distrae Mirando las graderías Perde el balón Entonces aprovecha Todas esas enseñanzas Que te está dando ahí el fútbol Para cuando sea grande Y ahora Vamos a otro momento Al que te lleva a la mente Uno Profundo Dos Más profundo Tres Cuatro Cinco Estoy montando en un triciclo Y voy Rapidísimo Estoy corriendo en el triciclo Sí, voy muy rápido en ese triciclo Ah, súper Maravilloso Disfrútalo Así es la vida A veces todo fluye bien Con rapidez Pero a veces no Y a veces uno se cae Porque en el triciclo Usted también se va a caer Mientras aprende Entonces Disfruta ese triciclo Y aprende lecciones de vida Y vamos a otro momento Al que te lleva a la mente Uno Profundo Dos Más profundo Tres Cuatro Cinco Cinco Sí, en el jardín Estoy en el jardín infantil Estoy con mis compañeros Con la profesora Pero siento como pena Hablarle a todo el mundo Hablarle a todo el mundo Es muy difícil Porque los chinos Ni siquiera lo conocen a usted Los rusos Que van a saber Que ese jardín infantil existe Si te refieres Hablarle a 15 compañeritos Que tienes allí Eso no es todo el mundo Y yo pregunto Esos 15 compañeritos Que te pueden hacer Si les hablas Te van a fusilar Van a hacer una fogata Ahí en el patio Y te van a quemar vivo Delante de los profesores Te van a ahorcar Empezando porque Ni siquiera Pueden con la cuerda Te van a torturar Unos niños Que ni siquiera Saben que la inquisición Existió Yo pregunto Esos niños Tienen un esqueleto Por dentro Sí Y tienen popó En el colon Sí Y orina en la vejiga También Y mocos en la nariz También Y le da temor Hablarle a unos niños Con huesos por dentro Mocos en la nariz Caca en el colon ¿Qué le pueden hacer? Aurelio Pero es que me siento menos Menos en qué sentido Claro Supongamos que ese niño Tenga más caca que usted Usted tiene más orines Supongamos que esa niña Tenga más mocos Usted tiene más mugre En las uñas Supongamos que esa niña Tiene más pelo en la cabeza Usted tiene más ideas En la mente Entonces ¿En qué es menos Usted que esos niños? Nada En nada Entonces Tira a la basura Ese temor Que tenía de hablar A todo el mundo Claro Hasta que Para un niño Todo el mundo Son 15 compañeritos Él no sabe Que existen los rusos La gente borneo Ni los chinos Ni los europeos Entonces Retiraste Y hace miedo Sí señor Retírelo Y una vez Y vayas a jugar Con sus amiguitos Persígalos Y déjese usted También perseguir Y empújelos En el columpio Y déjese usted También empujar Disfrute Y ahora que estás Tan contento Vamos a otro momento Al que te lleva La mente Uno Profundo Dos Más profundo Tres Cuatro Cinco En este momento Me siento en blanco Maravilloso Entonces vamos A platicar un momento Con el tío Que aunque no lo conociste Él sí te conoce Aunque no lo conociste Tú llevas Los mismos genes De él Por ese cuerpo Y te voy a mostrar Cómo va a ser La comunicación Con él Espiritualmente Telepática Mente Intuitivamente A través de tu mente Y te voy a mostrar Cómo Te voy a hacer Algunas preguntas Y no me respondas Con la boca Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Sabes manejar Windows? Ahora sí te pregunto Y me respondes ¿A tu mente Llegaron las respuestas? Sí Así es como el tío Te va a responder Salúdale Y pregúntale ¿Cómo estás? Tengo miedo Y lo que estés hablando Con el tío Repítelo Para que quede grabado Y yo le voy a hacer Una pregunta A Rodrigo Que acostumbro hacer Rodrigo ¿Tu sobrino Es inteligente O es tonto? ¿No? 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 Se calla la señal Wow ¿Está muy segura? La escuela Llegaron las respuestas Learron las respuestas Llegaron las respuestas ¿Fu Islands Tivo Tivo listo, ve que se desconectó el internet ahí se volvió a desconectar otra vez y veníamos bien y 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 se cayó la señal de internet, falló, o estás con el celular y se acabó la batería aló activa la imagen aló aló, te escucho te escucho, aló activa la imagen aló probando, probando, activa imagen aló si, te escucho te estoy escuchando activa la imagen don Aurelio, no lo escucho voy a ver, yo si te escucho vamos vamos otra vez ya es el que no me escucha, a ver el de mi ok 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 no me he escuchado a mi bueno, cierran los ojos que vamos a repetir el proceso, no hay problema ok respira lento y profundo tomas aire lentamente poco a poco llenas los pulmones para aumentar el flujo de oxígeno en la sangre a medida que tu sangre a medida que tu sangre enriquecida en oxígeno circule por todas las células de tu cuerpo poco a poco gradualmente accedes a tu mente profunda a los niveles profundos de tu ser ahora ahora mientras cuento de 1 a 5 regresa a ese momento conexión con el tío rodrigo la comunicación será mentalmente espiritualmente telepáticamente a través de tu mente ya te mostré cómo salúdalo y pregúntale cómo está y la respuesta es lo primero que llega a tu mente y yo le voy a hacer una pregunta que acostumbro Rodrigo tu sobrino David es inteligente o es tonto que dijo que dijo es inteligente es inteligente estamos de acuerdo rodrigo y además de inteligente que otra cualidad tiene tu sobrino es muy trabajador es muy trabajador es muy trabajador entonces díselo dile eso a tu sobrino rodrigo ya tú pasaste por este plano material tu sobrino lleva tus genes en ese cuerpo que consejo le das hoy a tu sobrino que es la paciente eso va pasando y con respecto a salome que le aconsejas que esté pendiente de ella que la llame llámala está pendiente de ella estoy de acuerdo contigo Rodrigo la niña está en una edad donde necesita tener comunicación con los dos padres y esa edad no vuelve si tu sobrino deja pasar esos años de salome los perdió porque ya salome apenas crezca va a querer estar con sus amigas y después con los amigos entonces que David aproveche estos poquitos años porque son muy poquitos y con respecto a Alejandra que le aconsejas que la entienda y la ame mucho entiéndala y ámala mucho pues grabales en la mente y en el corazón a tu sobrino vamos al otro punto imagínate lo que tu sobrino tenía digo tenía porque eso termina hoy era de mal temperamento mal genio ira a veces de la cunda explosivo enojón imagínate todo lo que tu sobrino tenía le quitas ese genio ese diablo ese chamuco y en ese espacio le pones un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara porque aladino tenía muy buen genio tanto que se hizo famoso el genio de la lámpara aladino a tu sobrino le puedes poner uno mucho mejor que ese pero no en una lámpara imagínate cada que uno quiera el genio tiene que ir a sobar esa lámpara no se lo pone el corazón en la mente le pones un genio paciente tolerante comprensivo cariñoso entonces le retiras ese diablo ese lucifer a tu sobrino y le pones un genio mejor que el de aladino si hágale pues rodrigo hágale esa transformación ahí a su sobrino y mientras usted le saque ese chamuco ese diablo yo tomo café agárrelo aunque sea de los cuernos o de la cola pero sáquele ese lucifer estoy imaginando que jala y jala y jala y jala pues como no a jalar semejante diablo que usted tenía ahí metido no ayúdelo usted también a jalar que salga completico hasta la cola que salga completico hasta la cola porque es que uno que va a saber que basurero tenía ese negro ahí limpien bien y ponen un genio de lo mejor que encuentren paciente tolerante alegre y comprensivo buen papá buen compañero y aprovecha rodrigo para que le retires a david las preocupaciones preocupación es sufrir antes de que las cosas ocurran pre ocupación pre antes de no 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 cuando las cosas sucedan ya veremos que hacemos que solución le buscamos si el problema tiene solución para que te preocupas y si no tiene solución entonces que cambias con la preocupación entonces cambia todo eso a partir de hoy coloca mucho optimismo alegremismo alegremismo positivismo optimismo y mucho de lo mismo que sea el más mismo de todos los alegres de todos los felices contentos y ahora que estás feliz contento optimista positivo qué más quieres cambiar para el segundo tiempo del partido de tu vida quiero ser enfocado aprender a enfocarme como tú lo has dicho eso se aprende aprender y eso no es aprender la noche a la mañana pero es un proceso pero estás en él rodrigo le puedes dar una clasecita así ultra rápida a david de cómo enfocarse escogiendo mis prioridades lleva mis objetivos lleva mis objetivos trabaja por prioridades y objetivos como en el fútbol y aprender mucho del proceso listo no adelantarme perfecto como en el fútbol mientras estés con el balón no perder tiempo amarrándote el botín o no perder tiempo ir a tomar un poquitico de agua o no perder tiempo mirando la gradería a ver qué están diciendo no algo más o consideras que ya estás listo para regresar y entrar a la cancha yo creo que ya me siento bien para entrar otra vez yo también pienso que sí bueno Rodrigo algún consejo final antes de despedirnos que aprende mucho a escuchar aprende mucho a escuchar aprende mucho a escuchar me imagino que patricia va a querer que tú le mandes decir algo que le quiere decir a patricia a tu hermana que la amo mucho que la amo mucho bueno bueno Rodrigo ahora sí me despido porque ya voy a continuar el proceso con tu sobrino la parte del universo te acompaña David prepárate que vamos a regresar ubícate en ese bosque húmedo que tanto te gusta y mientras disfrutas el frío la neblina los árboles los animales los pájaros yo voy a contar de uno a cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo abre tus ojos lleno de happiness por todo de body al llegar a fire uno te sientes liviano te sientes ligero dos sigue regresando tres el más contento de todos los felices cuatro preparado cinco cinco cómo te sientes bien qué sensación tienes en este momento tengo una sensación como de alivio sensación de alivio como de paz de paz y qué sientes por salomé por salo me siento muchas ganas de hablar con él pues no perdamos más tiempo suspendamos ya aquí el partido para que mire a ver cómo llama salo y te hago la pregunta que le hago a todos los grandes jugadores de fútbol si permites compartir la experiencia claro bueno entonces ya usted sabe cómo ver la película le hace clic a ese recuadro negro que hay en la pantalla y si quiere descargarla al disco del computador le hace clic con el botón derecho del mouse y aparece una opción que dice guardar como le pones el nombre al archivo y lo guardas como son dos vídeos primero descargas uno después el otro ah listo entonces me despido adiós muchas gracias y y